Mi participación en este debate es porque estoy desarrollando un cohousing en Madrid con otros compañeros, que es la segunda promoción de Entre Patios y a raíz de que estamos ahora en la obra, ejecutando la obra y a raíz de este proyecto he podido investigar un poco sobre el tema o investigar algo sobre el tema y os haré una serie de reflexiones más generales, no tanto de contar el proyecto sino cosas que creo que son comunes a los cohousing bien rurales o bien urbanos. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, 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 se ve muy bien. Gracias. Bueno, como decía el primer ponente que habéis puesto el título, pero bueno, no sé si me voy a ceñir al mismo, ¿no? Bien, vivienda colaborativa de estructura de comunidades emancipadas, ¿no? Entonces, como os decía, voy a hablar de tres ideas. Es un recorrido un poco histórico, pero a mí me parece interesante para situarnos, ¿no? Para saber de dónde venimos, ¿no? La primera idea que quiero trasladaros es un poco la arquitectura para la transformación social social, que se inicia para mí en el socialismo utópico y llega hasta la autogestión, ¿no? Y me diréis, ¿te remontas muy lejos, no? Pues sí, me remonto un poquito lejos, ¿no? Porque en este tema del cohousing siempre hay un trasfondo, para mí siempre hay un trasfondo de transformación social, ¿no? Y estas ideas ya se planteaba, las planteaba Owen, que es un arquitecto, es un promotor, digamos de alguna manera, un inmobiliario o un promotor de finales del 18, bueno, mediados del 19, que piensa, bueno, es una figura muy interesante, pero a lo que me quiero referir hoy es que él pensaba que la sociedad se podía transformar con nuevas formas de vida, ¿no? Y esas nuevas formas de vida tenían que ver con un determinado modo de la industria, de la producción, y eso llevaba aparejado unos modos de vida diferentes, ¿no? Digamos que ante la ciudad industrial y los desastres de las ciudades y la insalubridad de las mismas y los bajos salarios de los obreros, esta persona plantea, pues, una transformación mediante la promoción de ciudades, de una ciudad, de un complejo industrial en el que se complementaba con vivienda urbana, ¿no? Y este personaje consigue financiación porque se casa con una hija de un rico industrial, cosa que le viene muy bien, y plantea, pues, esto que ves aquí, que es New Lanark, que es un poblado industrial en el que se producía una industria textil y que él construye una serie de edificios destinados a la vivienda de sus obreros. Y estos edificios tenían cocinas comunes, tenían servicios bastante colectivizados, ¿no? Y, bueno, pues, es como el inicio de un modelo de vivienda un poquito distinto, ¿no? En esa misma línea, más o menos parejo, está la figura de Fourier, que plantea algo similar, siempre con esa idea de que la arquitectura, la vivienda, la forma de vivir transforma la sociedad y es necesario hacerlo así. Plantea un famoso, el famoso fanansterio, que viene a ser lo mismo, un edificio de vivienda colectivizada en el que se separan los usos, se hacen comunes las cocinas, etcétera, ¿no? Y esto se queda en un plano teórico. Algunos seguidores consiguen, siempre unido al tema industrial, a determinadas industrias, pues, monta este familia exterior Godín en Guisa, que no es exactamente lo mismo que planteaba Fourier, pero tiene como esa idea, ¿no? Como veis ya, ahí hay una arquitectura muy distinta, ¿no? Es una arquitectura en la que se intuye como cierto aire colectivizado, ¿no? De común, de espacios comunes, ¿no? Y en paralelo, a principios del XX, empiezan a aparecer otro tipo de edificios, sobre todo en los países nórdicos, en Suecia. Por ejemplo, estos primeros edificios en los que se centraliza la cocina, para un edificio de viviendas en el que se decide colectivizar la cocina. ¿Por qué? Pues porque las familias ya no pueden pagar los salarios, gracias a Dios, bien remunerados del servicio doméstico, y muchas clases burguesas, pues, plantean que, pues, en este caso, se colectiviza la cocina como un servicio que se da a las viviendas que pertenecen al mismo, ¿no? Y entonces, bueno, es una manera de aprovechar los recursos, ¿no? Esto es un edificio en Suecia. En esa misma línea, la incorporación de la mujer al trabajo y la aparición de, por ejemplo, en Suecia, de familias, vamos, de familias monomarentales con hijos, pues, lleva a proponer otro tipo de edificios en los que también se colectivizan ciertos servicios para permitir que las mujeres puedan desarrollar su vida laboral y tengan apoyo en las labores domésticas. Como veis, siempre, este tipo de edificios o este tipo de tipos de edificios surgen porque detrás hay cambios sociales importantes, ¿no? Hay una necesidad de transformar la forma en que vivimos, ¿no? Porque si no, serían de manera tradicional, ¿no? Y esto es un poco el origen o la semilla de lo que luego fue convirtiéndose en los cohousing. Cuando estos edificios con servicios colectivizados, por el propio devenir social, son incapaces de pagar por la prestación de estos servicios, empieza la colectivización de los mismos, ¿no? Y aparece en lo que se llama la autogestión el modelo cohousing, es decir, en el que los propios residentes son los que gestionan sus propios servicios comunes. Y se inicia sobre todo en Suecia, en los países nórdicos, y de ahí arrancamos numerosos ejemplos. Algunos los ha dicho Toni. Este, por ejemplo, es un caso muy significativo en Suecia. Es la reconversión de un edificio asistente en un modelo de autogestión que es bastante pionero y que, bueno, como veis, es del año 69. O sea, que digamos que hay una tradición en todo esto que no iniciamos ahora, ¿no? Y que ahora está como resurgiendo, quizá por los cambios sociales que se están produciendo, por las incertidumbres a las que nos enfrentamos, por el envejecimiento de la población o por el tema medioambiental, ¿no? En realidad, los modelos de cohousing o de arquitecturas que pretende la colaboración de sus usuarios en las distintas fases del proceso son muy diversas, ¿no? He cogido algunos ejemplos, estos son de Reino Unido. Y también la formalización arquitectónica tiene que ver con el entorno en el que se ubican, ¿no? Porque esto es maravilloso en España, esta tipología o estos tipos de edificios, este urbanismo no es el habitual, ¿no? Entonces, raramente podremos desarrollar este tipo de edificios tan verdes y con esta imagen, ¿no? Con esta arquitectura. Este es un modelo en California en el que también en Estados Unidos hay un movimiento cohousing también bastante potente, ¿no? Y todos estos modelos se desarrollan más en extensión que en forma compacta, que sería un modelo quizá más propio de nuestras ciudades, ¿no? Como veis siempre, el verde, la madera, la escala del edificio como bastante amable. Este es un modelo cohousing senior que está ejecutado, vamos, está realizado en Madrid hace bastante tiempo, que se llama Travensol y que, bueno, pues es un grupo de personas jubiladas que deciden en un momento dado organizarse y construir eso para sus años de retiro y está construido en Torremocha aquí en Madrid, ¿no? Y es una autogestión. Como habéis hablado antes de La Borda, La Borda es un edificio también en Barcelona de madera que se construye también con este principio, estos principios del cohousing. El que hemos hablado entre patios Las Carolinas, que es el que está ya ejecutado de la cooperativa para el que estamos haciendo la segunda promoción. Y este es el, bueno, no se trae imágenes porque pensaba que cuando esté construido quizá sea más interesante, ¿no? Pero, bueno, como veis hay una tradición larga de estas cuestiones, pero para mí lo más importante tiene que ver con la transformación, el cambio de modo de vida, ¿no? O sea, hay una implicación de los usuarios en el proceso desde el minuto inicial, que se convierten en promotores, digamos, desde un término más convencional y que participan en todo el diseño del edificio y en la gestión y uso posterior, ¿no? Y esto enlaza con el segundo concepto del que quería hablar, que era la coproducción en la arquitectura, ¿no? Antes Toni hablaba también de la participación. Bueno, yo creo que la participación del usuario es en todo el proceso y evidentemente hay que dejar también que participen en las fachadas, porque no es más que una expresión de lo que pasa dentro, ¿no? Pero, bueno, la coproducción en la arquitectura tampoco es nueva, ¿no? La coproducción tiene que ver, y no quiero entrar demasiado en este tema, pues tiene que ver con la arquitectura sin arquitectos, la arquitectura popular, la arquitectura que se construye por prueba y error a lo largo del tiempo, de manera lenta, pero que van de unos tipos que funcionan en el ambiente en el que están implicados, o sea, en el que están construidos. Existen también muchos ejemplos de autoconstrucción. A mí me gusta poner este de Fatih, que es un arquitecto egipcio que trabajaba con la tierra y que, por ejemplo, este es un poblado que se construyó con tierra con la participación de los usuarios, bueno, con muchos matices, pero es autoconstrucción, ¿no? Un poblado nuevo de tierra en el que los habitantes que construyen son los que van a habitar, ¿no? Tiene que ver también con, bueno, como decía antes Tony, con la autoconstrucción. Tiene que ver con la producción de la vivienda en situaciones más precarias que las nuestras. Por ejemplo, estos proyectos de Previ Lima, bueno, de construcción progresiva, unos ejemplos que se hicieron a finales de los años 70, en el que numerosos arquitectos internacionales de mucho prestigio propusieron tipos de vivienda progresiva, que es una vivienda en la que el usuario participa en determinadas fases de la construcción del proceso y se implica, porque no hay dinero, evidentemente se trata de una economía de medios, no hay dinero para construirlas totalmente cerradas, entonces se dejan abiertos algunos aspectos que el usuario con el tiempo va construyendo. Aquí tenéis algunos ejemplos. En Chile también hay muchas, algunas, por ejemplo, han sido premiadas, son del Pritzker, que es Alejandro Aravena. La vivienda progresiva en Iberoamérica, pues es una cosa recurrente. Tiene que ver también con la participación de los usuarios en el diseño. Esta es una residencia para estudiantes de Lucien Kroll, en Bélgica, que también es un pionero de la participación de los usuarios en el proceso de diseño. O Ralf Erskine, también otro referente arquitectónico importante del siglo XX, que, como veis, produce arquitecturas interesantes y todo esto se hace con la participación de los usuarios. Y para no quedarnos nosotros atrás, bueno, esto es también autoconstrucción, muchos de los poblados dirigidos en Madrid en los años 60 se construyeron también de esta manera, porque no había capacidad económica para hacerlo de otro. Y eso da también ejemplos en los que el arquitecto diseña, pero el usuario participa en la construcción. O sea, que la autoconstrucción también, o sea, este tipo de modelos también tiene que ver con la implicación del usuario en todo el proceso y esa participación puede darse con distintas intensidades, desde lo que es solamente la promoción, como el que aporta los recursos económicos para la realización del proyecto, hasta la implicación total en el diseño de cada elemento del proceso. Esto, bueno, pues hay distintos grados de implicación de los usuarios. Esto es un esquema de alguna investigación que encontré. Y el tercer aspecto sobre el que querría hablar, y que creo que está también muy relacionado con, cuando hablamos de cohousing, este tipo de arquitecturas colaborativas, es lo que tiene que ver con la ecología y con el medioambiente. Y porque creo que es sustancial a los tiempos que vivimos y porque es absolutamente necesario. Entonces, la arquitectura siempre ha mirado a la naturaleza con distintas posiciones, ¿no? Desde la idea de poner orden, ¿no? Como es este grabado de Loillet, en el que la arquitectura pone orden en ese caos que es la naturaleza, ¿no? Y pone, hace habitable ese lugar tan inhóspito, que es lo desconocido, lo que no es controlable, hasta posiciones como la de Turo, que es como más bucólica o más de integrarse en la naturaleza, ¿no? Este es un gráfico que siempre me gusta poner porque realmente nuestra relación con la naturaleza y lleva, o sea, me parece que la ecología es algo más complejo que definir materiales o qué sistemas son más adecuados, ¿no? Creo que es una forma de abordar los proyectos que implica comprender la complejidad del mundo que nos rodea. Y eso, evidentemente, supone estudiar bien el sitio, aprovechar las condiciones del clima, utilizar materiales de bajo impacto, pero nuestra sociedad es tan compleja que muchas veces es contradictoria en muchas cosas y desde esa complejidad es de donde hay que abordar los temas ambientales. Estos son dos formas de entender la relación con la naturaleza porque incluso en la ciencia esto ha ido cambiando y cambia continuamente, ¿no? El cuadro que tenéis que es un árbol, es un esquema de Heckel que es el que definió la ecología como ciencia o como ciencia, sí, como ciencia, ¿no? Porque hasta ese momento, ciencia que integra todas las ciencias de la naturaleza y como veis, es un esquema de la genealogía del hombre y de los distintos animales y cómo el hombre se sitúa, además es el hombre, porque pone man en la parte alta del árbol, ¿no? Entonces, esa comprensión de la naturaleza o de la evolución natural de las especies como lineal y la combinación en el ser humano pues que corresponde a, como veis, a finales del XIX, principios del XX está muy superada por este cladograma que tenéis al otro lado en el que, como veis, bueno, lo señalo aquí, pues estos son los distintos órdenes de especies que hay naturales, animales y vegetales y el hombre se sitúa en la parte de aquí de los opistocontos, en los animales, estamos aquí, ¿no? Entonces, como veis, el árbol de la vida de nuestro planeta es sumamente complejo y no hay ninguna linealidad en él entonces no podemos enfocar la naturaleza desde un pensamiento lineal, hay que cambiar el chip, ¿no? Esto en el tema de la construcción tiene que ver pues con que la construcción tiene efectos en todas las, en distintos, tiene distintos impactos mundiales y locales que todos conocemos y, evidentemente, esto se refleja así, ¿no? Estas son unas canteras desde las que extraemos los materiales y esos son los residuos que generamos, ¿no? Y esa visión compleja, pues hay que incorporarla en cualquier proyecto de arquitectura, ¿no? Porque, bueno, aquí, como veis, estos son los impactos sobre el medioambiente y aquí estamos viendo cómo nos aproximamos a las zonas de mayor riesgo porque muchos de estos indicadores que debían permanecer en zonas seguras por lo menos porque desconocemos cómo puede influir todas estas cuestiones en la vida, en la vida del ser humano y en la vida del planeta, pues muchos de ellos están por encima de lo que podríamos aceptar como riesgo razonable, ¿no? Bien. El modelo de cohousing, bueno, pues... Tienes que abreviar, Gloria, abreviar. Por favor, para que luego haya preguntas. Sí, voy, voy. Son dos diapositivas. Creo que hay unas características intrínsecas que tienen que ver con... O sea, no toda la arquitectura, digamos, de este tipo yo la calificaría como cohousing sino porque creo que tiene que tener esta intención de transformación. Creo que estas son las características intrínsecas. Es un proceso participativo. Es necesaria la creación de vecindad. Es decir, que la arquitectura debe favorecer ese sentimiento. Es importante, es fundamental, los espacios comunes como lugares de encuentro de vida en común. Fundamental la gestión de los habitantes del edificio en el que van a vivir. Debe existir una estructura flexible para la toma de decisiones. Y, bueno, no es una comuna. Es decir, la economía no tiene por qué ser compartida, sino que se comparten determinados aspectos. Y luego las características que me parece importante que están correlacionadas es que debe contemplarse la flexibilidad de la arquitectura para adaptarse a los cambios vitales. Ecología, como he dicho, sostenible y bioclimática, sin duda. También creo que en este momento tiene que ser demostrativa y mediática porque tiene que proyectar que es posible otra forma de vivir, además de la tradicional, que como decía Toni, no el cohousing no es para todos, pero quizás es alternativa para muchos. Sin duda tiene que ser feminista, es decir, no debe replicar comportamientos de otro tipo que normalmente tienen las viviendas tradicionales. Debe ser inclusiva y adaptada. Sin duda tiene una escala y una dimensión. Abierta, transparente y expuesta y alegre y optimista. Y, bueno, con esto cierro porque así podemos abrir un turno de preguntas. Gracias, Gloria. Estas dos últimas diapos, qué pena que te haya metido prisa porque son conceptos. Muy interés, para que queden muy claros, están muy bien. Muchas gracias. Turno de preguntas. No, bueno, yo, o sea, por cerrar, quiero decir que... Quiero decir que... Que sea en el medio rural, quiero decir, es la circunstancia, ¿no? Pero como conceptos generales, o sea, creo que estos valen para cualquier ámbito, ¿no? O sea, estas características para mí son las mismas, ¿no? Luego ya como sea, la arquitectura dependerá de otras condiciones. ¿Intervenciones? O sea, hay muchas cosas que se quedan en el tintero, pero bueno, así nos quedamos con ganas para más. Vaya, pues si ahora te he cortado y luego resulta que no hay que interviene. No sé si alguien tiene la mano levantada, no lo estoy viendo en el chat, no sale, pero no veo manos. A la gente le cuesta animarse. Lourdes Verzas, ¿hasta qué punto el resurgir del cohousing actual puede ser solo una respuesta a la precarización laboral y el retraso de la edad de emancipación? Entendido así, ¿podría ser solo una moda? Bueno, yo creo que es una moda que siempre ha estado ahí, porque es verdad que, bueno, antes Tony ha puesto varios ejemplos de distintos tipos de arquitecturas que albergan este tipo de edificios, este tipo de comunidades. Lo de precarización laboral, bueno, a ver, yo mi experiencia, vamos a ver, mi experiencia es un poco distinta, por ejemplo, a la gente de La Borda, ¿no? Porque esto, por eso queda para mucho. En Barcelona, por ejemplo, ahora lo voy a hilar con lo de la precarización. En Barcelona, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona puso a disposición de los cohousers de este tipo de promociones al suelo, ¿no? En un contrato de cesión. Eso facilita bastante que salgan adelante este tipo de promociones en las que puedan participar jóvenes que tienen condiciones económicas bastante precarias, ¿no? Porque quitamos el precio del suelo es una parte importante de la promoción, ¿no? En mi caso, en nuestro caso, el cohousing que hemos hecho es un cohousing absolutamente privado, es decir, los cooperativistas son los que adquieren el suelo y asumen los gastos de toda la promoción. Entonces, ahora mismo, yo creo que este tipo de promociones ni siquiera es para la gente con contratos precarios o con economías precarias, porque requiere la inversión como promotor, ¿no? Y eso requiere cierta seguridad porque tienes que ir a un banco a pedir un crédito. O sea, que en ese sentido no creo que sea una respuesta a eso. Yo creo que es una respuesta a que hay personas que entienden que hay otras maneras de vivir, ¿no? Y con esto de la pandemia, pues muchas personas están replanteando esta cuestión, ¿no? Y también creo que por donde van los tiros no es tanto a la gente joven sino por la gente mayor. Mucha gente mayor está muy interesada en promover este tipo de edificios o este tipo de actuaciones para retirarse allí y acompañarse en los años de vida que son una vez que uno se jubila, que son un montón de años en los que uno puede vivir de manera más comunitaria ya que no tiene cargas familiares, no tiene situación laboral. O sea, el resurgir yo creo que viene más por el senior, por el co-house senior. No sé si Luis estás diciendo algo porque... Ay, sí, perdona. A Zaki y Rausa le vamos a tener la mano levantada y le damos la palabra para que pregunte. Cuando quieras. Eso de compartir... Ah, sí. Que, bueno, no era solo para Gloria sino en general que veo que en todos estos procesos participativos, esta economía social de la que se habla o el primer ponente que hablaba de... mostraba esos mapas de dónde se encuentra mayor porcentaje de población de mujeres, la población envejecida, etcétera, etcétera. No he visto en ningún momento dado que se hable de minorías como colectivos LGTBI+. era por saber en este caso si sabías de algún proyecto de cohousing que existe aquí en el Estado de este tipo de colectivos y... y bueno, y un poco en general pero claro, no sé cómo podríais contestar a lo mejor el por qué esto no se está incluyendo, porque veo siempre el feminismo que dentro del feminismo todo esto encaja perdonar que no quiero diluir la conversación y llevarlo a este otro punto pero bueno que me parecía como un punto importante para tenerlo en cuenta pero bueno si no conoces ningún... o sea, no conozco no conozco ningún caso concreto de eso no quiero decir que no exista no lo conozco y a ver la verdad es que este tipo de promociones es un proceso muy largo y muy complejo o sea, quiero decir que muchas de ellas no llegan a ejecutarse porque tienen bastantes dificultades sobre todo económicas es uno de los temas más... ¿por qué no salen? bueno, yo creo que la normativa urbanística y la norma es bastante rígida en algunos sitios es que no puedo entrar en todos los detalles ¿no? y a veces se desbloquea muy fácilmente dando el tratamiento a este tipo de edificios algo distinto a lo que es una residencial vivienda bueno, es un tema urbanístico y respecto al tema feminista es que claro no da tiempo a hablar de esta cuestión ¿no? pero cuando hablo cuando me refería a eso yo hablo como arquitecta quiero decir que yo me refiero a que con nosotros cuando pensamos los espacios intentamos pensar en un modelo de hogar en el que hay igualdad de... vamos, es igual el reparto de tareas y toda esta cuestión ¿no? y bueno un tema tan tonto como que la cocina esté incorporada o que no sea un lugar cerrado y que esté incorporada al salón o al estar o al lugar donde está el resto de la familia pues permite que las tareas domésticas formen parte de todas las personas que están en esa vivienda y no solamente de aquel que se va a la cocina ¿no? a eso me refiero ¿no? que siempre o por ejemplo una visión feminista es pues bueno nosotros en la promoción esta que estamos haciendo para nosotros el espacio común era muy importante y retomar esa idea de Jane Jacobs de que uno pueda observar siempre o sea haya transparencia en el edificio y que uno puede estar viendo si los niños están abajo en el patio jugando puede estar observando puede estar mirando a la calle hay relación entre el interior y el exterior hay o sea ese tipo de conceptos ¿no? insistía que no es que no no se puede pero para nosotros es importante esa reflexión cuando estamos diseñando las viviendas ¿no? no vamos al al estándar de vivienda social por decirlo de alguna manera ¿no? no sé si te he respondido precisamente Toni acaba de decir no conozco co-housing exclusivos para la gente de BQ pero sí donde hay muchas personas de este colectivo es decir son para todo el mundo ejemplo la Quinta Fosa en Barcelona una pregunta de María tienes una pregunta de María ya tendré que ser la última porque andamos ya nos estamos pasando es que como lo he dicho María ¿puedes por favor explicar sí por si alguno no lo vea ah vale ¿puedes por favor explicar un poco más eso de que puede tratarse de compartir los espacios sin nada más no, no lo que pasa es que lo he pasado muy rápido no lo he dicho o sea que no se trata de este tipo de edificios vamos a no ser que quieran quiere decir que no se trata de una comuna colectivizada en el que todo el mundo aporta su economía y luego se reparte ¿no? sino que ahí se trata de economías separadas entre las distintas unidades pero que comparten hasta donde ellos consideran necesario quería referirme a eso no tanto a que a que eso por cerrar o sea al final en el proceso de diseño los propios cohauser o operativistas son los que deciden hasta donde quieren compartir los espacios y como quieren compartirlos nosotros en nuestro proceso de diseño esa fue una de las labores o sea las labores más interesantes es hasta que metros cuadrados porque los metros cuadrados los tienes limitados que metros cuadrados es capaz de sacrificar tú de tu vivienda por ponerlo a disposición de la comunidad ¿no? entonces esto supone que tu vivienda tu espacio privado sea más pequeño a favor de de tener espacios comunes más grandes ¿no? y en ese caso o sea en esto son los cooperativistas los que deciden o sea nosotros somos los vamos los gestores de todas esas decisiones y los que transformamos en arquitectura pero son ellos los que toman las decisiones